¡Prepárense! Les habla el tigre Rafael para presentarles a mi mano La mente maestra Isabela Minervini e Isabela Corranz Mis haitadas bonitas, hay hombres ¿Qué te pasó, bebé? La demencia El conocerte ha alterado todos mis sentidos Siento de nuevo un palpitar que despierta nuevamente Los suspiros y los deseos de comenzar el gran romance Con la bella dama que ha venido a darme Sus ganas de amar siempre al mirarle Suelo detallarla, su tierno tallaje Sus labios besar siempre al mirarle Suelo detallarla, su tierno tallaje Sus labios besar en un paraje deshojado Lleno de ilusión y pétalos rosados Llobiznando sobre los dos Te daré mi vida, te daré mi alma Hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma serás mi adorada Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma serás mi adorada En cada rinconcito del corazón Siento tenerte, juro que eres tú Mi única ilusión Tenlo presente Si tú quieres que me marche, yo me voy a marchar Si tú quieres que te olvide, yo te voy a olvidar Porque ya me he acostumbrado a pasar el tiempo sin ti Te confieso que el cariño ya no existe en mi vivir La demencia Quiero borrar ya tu imagen Y sacarte de mi pecho Quiero olvidar tu mirada Que dejaste clavada en mis pensamientos La mente maestra Quiero sacarte de mi vida Y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tu locura Y esos arrebatos Y esos arrebatos que son mi tormento ¿Qué culpa tengo yo? De que ya no te quiera ¿Qué culpa tengo yo? Que matarás mi cariño ¿Y cómo hago yo? Porque no vale la pena No puedo continuar Soportando tus caprichos Si tú quieres que me marche Que yo me alegre Ya de tu lado Si tú quieres que te olvide Que yo te olvide Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa estar más cerca de ti Ciencia del amor Ciencia del porqué Es tan grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Junto a desagiarlo el mundo No había temor Y hoy busco Y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvido ese amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir La mente la es No he tenido suerte En el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza Y turba mis sueños Y quedo sola otra vez Porque si el mundo es tan grande ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado De querer tanto Y de recibir dolor La demencia Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Haciendo por la tristeza Con la tristeza de mi corazón La mente maestra La mente maestra Es por la mujer a quien yo más extraño La demencia Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios besar Estando a su lado Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia Que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseño a soportar Tantas ganas De besos y caricias Y cuando las fronteras A los dos nos limitan Si yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime como te olvido Dime como te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Dime como te olvido Dime como te dejo Dime como te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos DJ Rafael González La mente maestra Dueño absoluto de producción La mente maestra La terrorista Nosotros no tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos tienen que ver con nosotros La demencia Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándose Y adorándose La mente La mente Sin sol Princesa de un cuento De hadas No quiero que seas Quisiera que fueras La reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Más tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está cercana Y aunque dan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Amigos Amigos Rafael Rodríguez Robert Pasos Cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Sin quererlo Te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el baño de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija Que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Cero bolete Ay, siempre me pasa a mí Lamento en mi vida Y me la vuelven pedacitos A mi alma me la tienen de cuadritos El amor no es para mí La demencia Nunca puedo ser feliz Se porta esquivó conmigo Por una mujer yo vi Todo lo que había de mí Pero me tiró al olvido Decepcionado de tantas penas Los tropezones me hicieron alzar Y volveré a enamorar Hoy mis canciones cortan espinas De aquellas rosas de tantas penas Aló, a mi corazón A mi corazón lo voy a poner malo ¿Qué? Que te odiaba en mi vida Qué descaro, a mi corazón lo que me ha hecho Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por su vida Tú te mueres por su vida Qué descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Qué descaro Cómo terminas de dejarme DJ Rafael González La mente maestra La mazulita en el ojo de la competencia Juliana Ruda La consentida de Mauricio La mente maestra Gigantes Pujarín No hace mucho tiempo te morías por mí Todo marchaba bien Y ahora que no somos nada Mucha decepción Y hay que no nos comprendimos Yo no sé por qué O es que acaso yo soy tonto Por más que yo me haga loco Reconozco que tú Me cambiaste por otro Sigue tras de mí Quitándome la vida Ay tú Ya conocí tu amor Si era lo que querías Ven, ven Ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Qué descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por su vida Qué descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Y ya ni me conoces Qué descaro Qué descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Qué descaro Voy a contar una historia Que me conmovió Patiéndose Patiéndose De una joven inocente La demencia Que se enamoró La mente maestra Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor La demencia Él la engañó Le muro amor Y al descubrir Que ya en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño La mente maestra No le importó Y se alejó Con esto cruel Diciendo que Ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente decía La demencia Dios no puede ser Que el padre del hijo que en mi llevo Hoy pretenda que Que renuncia a darle la vida Y descista de él Y ahora algo aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Como no somos nada ya Ahora soy lo peor Verdad Porque no dices Que fui tu amor Ahora me tiras En un rincón Estás matándome En vida Tan solo Acuérdate Que solo para mi vivías Que solo para mi reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enojecer Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate Y no habrá sol que queme Estas ganas de amar Que hacen temblar mi alma Y no habrá frío que apague El corazón que solo siente Que te ama Y solo Quiereme Que yo te estoy queriendo Y solo Amame Que yo te estoy amando Y solo Búscame Que te estaré esperando Y solo Quiereme Que yo te estoy amando Y solo Quiereme Que yo te estoy queriendo Y solo Amame Que yo te estoy amando Y solo Búscame Que te estaré esperando Y solo Quiereme FM Center Y Fiesta 106 Te está presentando Jorge Araújo Arzuaga Iluminando al Valle DJ Rafael González La mente maestra Cuentan que se fue La demencia Llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciéndote amo Con tantos sueños de amor La mente maestra Amigo No pienses que tu vida se termina Por alguien Que no le dio valor A tu cariño Comprendo Que es dura la traición Que ahora te brindan Recuerda Que yo una vez también Suplí lo mismo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Peque, Javier, Guión, Gustare Los hijos del mayorista Marlene García Y Marta Cecilia Pertuz Sentimiento Cuentan que al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando un querer Yo que lo encontré Con esa rosa en las manos Que ya se había marchitado Que iba llorando también Amigo Yo sé de una mujer Que si te quiere Tú en cambio La has visto solamente Como amiga Olvida Esa que te engañó Esa que te engañó Cobardemente Levanta La frente Que tu vida No termina Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Búscale Otro sendero A tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero A tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala ¡Ay, mima!